Bienvenidos a Animales Digital, en este video hablaremos de las garrapatas en los perros. Las garrapatas constituyen uno de los parásitos externos más comunes y dañinos para nuestras mascotas. Además de producir un molesto picor y generar una infección e irritación de la piel, estos parásitos son portadores de numerosas enfermedades que pueden transmitir a nuestro can a través de su picadura. Tipos de garrapatas en perros. Como los ácaros que causan la sarna en perros y gatos, las garrapatas son arácnidos que se hospedan en la piel del animal para alimentarse de su sangre. De esta forma, vemos como no forman parte del grupo de los insectos, como muchos dueños de mascotas erróneamente creen. En el ámbito de la biología, se conoce a este tipo de parásitos externos que viven en la superficie de otro ser vivo como ectoparásitos. Para diferenciar las múltiples especies de garrapatas que existen, se dividen en dos grandes familias, duras, ixodidae, y blandas, argacidae. Dentro de las garrapatas duras, los géneros más comunes que se hospedan en los perros son, amblioma, dermacentor, aemaphysalis, yaloma, ixodes y ripicepalus, siendo este último el más usual de todos por habitar en prácticamente todas las regiones del mundo. Para identificar una garrapata dura deberemos fijarnos en la zona dorsal del parásito, donde veremos de forma clara la presencia de un escudo o caparazón duro. En los machos, dicho caparazón recubre toda la parte superior de su cuerpo, mientras que en las hembras solo tapa la zona más próxima a la cabeza. En cuanto a las garrapatas blandas, la más común es la denominada como Tobius megnini. Es la que suele instalarse en las orejas de los canes y se diferencia del grupo anterior, principalmente, por no contar con el caparazón dorsal. Asimismo, en este tipo de parásitos no es posible diferenciar el sexo a simple vista. Todas las especies de garrapatas pasan por las mismas fases evolutivas a lo largo de su vida tras salir del huevo, larva, ninfa y adulta. La única diferencia entre un grupo y otro es que la familia de la sargacidae puede pasar por varios episodios ninfales antes de alcanzar la etapa adulta. En todas sus fases la garrapata necesita alimentarse de sangre, por lo que puede empezar a hospedarse en canes desde su nacimiento. En general, las larvas y ninfas acostumbran a instalarse en el lomo del animal, mientras que las adultas prefieren las zonas donde la piel es más delgada y, por tanto, pueden alimentarse mejor, como el cuello, las orejas o entre los dedos. La picadura de la garrapata en perros Para poder entender cómo pican las garrapatas y en qué consiste su alimentación, primero debemos saber dónde suelen habitar estos ectoparásitos y cómo llegan a hospedarse en la piel de nuestros canes. De esta forma, no solo sabremos cómo identificar una picadura de garrapata en perros, sino que también podremos prevenirla. La estación del año y, por ende, la temperatura a la que nos encontremos son el factor clave que determina el nivel de actividad de este organismo. En general, identificamos como épocas de mayor actividad aquellas que comprenden desde la llegada de la primavera hasta el otoño. Durante el invierno, la mayoría de especies de garrapatas optan por hibernar, solo una minoría es capaz de permanecer activa durante todo el año. Las garrapatas no pueden volar ni saltar, por lo que cuando no se encuentran sobre la superficie de un cuerpo hospedador, están en el suelo. La mayoría de ellas sobreviven en la naturaleza, en zonas rurales, en bosques, en el campo o, incluso, en jardines y parques con vegetación cercanos a las franjas urbanas. De esta forma, cuando el can pasa por un sector infestado de estos parásitos, la garrapata accede a él a través de sus patas, puesto que, recordemos, no pueden saltar. Empieza a trepar y recorrer todo su cuerpo hasta encontrar el lugar idóneo para instalarse y empezar a alimentarse. Si quieres saber más sobre los animales te invitamos a que mires nuestros vídeos y te suscribas al canal, tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios y si deseas ayudarnos a crecer en youtube regálanos un me gusta, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.